Buenos días, Jindobre chicos. ¿Conocen esta particularidad en gramática polaca? Que ya está super usada a nivel principiante que cuando decimos una cosa que hay, se encuentra, está ubicado, está, vamos a usar un verbo y cuando no está vamos a usar otro verbo. ¡Wow! ¡Qué cosa rara! Pero la verdad es que está muy fácil de entenderlo, así que te invito a esta explicación. Mira, cuando quieres decir hay, simplemente vas a decir está, entonces yest, ¿no es cierto? Cuando la frase afirmativa vas a usar yest. Cuando vas a tener la frase negativa vas a cambiar el verbo, vas a decir niema. ¿Te acuerdas que ma llega obviamente del verbo tener? Está conjugado para tercera persona singular para nuestros casos. Porque nosotros, en generalidad, en nuestra vida, vamos a preguntar, bueno, ¿alguien está en la casa? ¿Algo se encuentra allá? Etcétera. Vamos a preguntar por nuestra mamá. ¿Chi mamá yest v domu? O sea, y vamos a decir, mira, la pregunta ¿Chi mamá yest v domu? tiene el verbo yest, ¿no es cierto? Bueno, si tenemos entonces la respuesta afirmativa, vamos a decir, tak, mamá yest v domu, yest v domu. O vamos a decir, si no está, mira lo que dije antes, se cambia el verbo, yest ya no va a existir en esta frase. Pero ya nos dijimos que va a existir esta estructura niema. Entonces tenemos frase, mame niema v domu. Mame niema v domu. Vamos a ver con otro ejemplo, por ejemplo, ¿Chi cot yest v domu? El gato está en la casa. Vamos a decir, tak, tak. Entonces repetimos nuestra pregunta, cot yest v domu, ¿sí? Cot yest v domu. Świetnie. Pero el gato se fue. El gato ya no está. O sea, entonces, si no está, yo tengo que decir niema. Entonces nie, cota niema v domu. Después puedo jugar, obviamente, con todos los elementos de la vida. Por ejemplo, ¿Chi Andrés yest v domu? Tak, Andrés yest v domu. Nie, Andrés sa niema v domu. Y quizá en este momento, con este ejemplo, escuchaste algo raro porque ustedes están muy sensibles a la declinación de sus nombres. Yo dije Andrés y después dije Andresa. ¿Cómo Andresa si es un nombre? O sea, sí. Pero en idioma polaco existen los casos. Y cuando existen los casos, bueno, última letra, algunas últimas letras, eso se llama sufijo. O sea, cambia, ¿sí? Entonces no es Andrés, es Andresa. Y como, bueno, en idioma polaco hay siete casos, una palabra puede tener siete formas diferentes solo en singular. Porque después no olvidamos que hay también plural. Entonces, bueno, entonces, por esta razón, ¿cómo ves? ¿Cómo cambiamos de verdad el verbo de yest, nama? Obviamente, bueno, no obviamente, pero aquí sí, se nos cambió el caso. Entonces, la palabra que tratamos con este verbo, bueno, cambió su forma. Al principio era mama y después, mira que está en rojo. Mama, ¿no es cierto? Kot y kota. Bueno, vos a este nivel simplemente tienes que darte cuenta que, mira, hay la diferencia. Yo te digo que simplemente con yest usamos caso nominativo, entonces la palabra pura podemos decir que encontramos en el diccionario. Pero, con la negación, cambiamos para el caso genitivo. Por eso, caso nominativo, kot, caso genitivo, kota. Bueno, espero que esta clase te ayudó mucho. Espero tus comentarios, porque si vos tienes una idea de decir algo que quieres decir en tu vida, por ejemplo, no sé. Como ves esta frase, todo el tiempo agente va a preguntar si alguien o algo. O algo está o no está. Así que es la base para aprender. Obviamente, si quieres escribir algo, te invito a dejar el comentario. Así puedo ver cuáles son errores que ustedes hacen y podemos corregirlos juntos. Porque, obviamente, el objetivo de este canal es enseñarlos a comunicar en idioma polaco. Para que ellos, extranjeros, para nosotros, los polacos, nos entiendan. Pero, bueno, para que también nosotros vivamos una satisfacción de poder estar entendidos y expresarnos como queremos. Obviamente, si quieres un curso organizado, ordenado, porque de verdad quieres aprender idioma polaco, si eres este alumno motivado, te invito a contactarme. El contacto está más abajo o simplemente en la página amamosidiomas.com, donde, bueno, te asesoro de forma individual. ¿Qué necesitas de verdad para crecer en idioma polaco? En este momento te agradezco por tu atención y espero que nos vemos muy pronto. ¡Doviceña!